Hola, mis niños de primero. Bueno, hoy en español vamos a hablar sobre describir a nuestro mejor amigo. Describe a tu mejor amigo. Bueno, ustedes ya habíamos visto describir personajes. ¿Se acuerdan lo que hicimos con el doble en la evaluación? Bueno, pero ahora vamos a ver cómo lo hacemos con personas. Sí, que es prácticamente igual, pero pues teniendo en cuenta algunas cositas. Así que vamos a poner en el cuaderno la fecha, 18 de agosto. Vamos a poner título. Describe a tu mejor amigo. Ese es el título. ¿Listo? Entonces, describir es decir cómo es alguien o algo. Sí, recuerden que la descripción se puede hacer de animales, de objetos, de personas. Podemos incluir cómo se ven o cómo es su manera de ser. Esas cosas se pueden incluir en la descripción. O sea, no es solamente lo físico, sino también el comportamiento, la personalidad. ¿Listo? Vamos a ir a la página 79 y 80 de nuestro librito. Recuerden, mis amores, que en cualquier momento, ustedes pueden pausar el video para que puedan escribir con calma lo que está en la pizarra. ¿Listo? Bueno, entonces, acá. Acá hay una actividad en la página 80 y, ah no, 79. Página 79. Entonces, miren, acá hay una actividad que dice que es para hacer con un compañero, pero bueno, ustedes la van a hacer allá, pues, solitos o, bueno, con los papitos o con alguien que les pueda ayudar. Dice, reúnete con un compañero del grupo y observen la imagen anterior. Y luego pídele a tu compañero que la cubra y responde. Entonces, pueden tener ahí con ustedes. Ah, bueno, con el cuaderno lo pueden hacer. Entonces, van a observar la imagen de los niños con la profe. Después de observarla, la van a tapar. Pueden poner el cuaderno sobre la imagen para que respondan esta. Ah, no, mentiras, pero toca acusen otra cosa porque ¿dónde van a responder? Ah, no, pero pueden, sí, pueden responder en el libro mejor. ¿Listo? Ponen el cuaderno sobre la imagen y responden. ¿Cuántas estrellas hay sobre el tablero? Entonces, la idea es que ustedes observen muy bien y puedan recordar. ¿De qué color son las camisetas de los niños? ¿Quiénes están leyendo? Bueno, si de pronto lo hacen y no lo recuerdan, la vuelven a mirar, vuelven a hacer el ejercicio. ¿Listo? Para tratar de grabarnos y de acordarnos de lo que vemos y podamos escribir, lo podamos describir. ¿Listo? Entonces, pueden escribir aquí en estos espacitos que están acá, entre pregunta y pregunta, pueden escribir las respuestas. Y bueno, a medida que lo hagan, se van dando cuenta de qué cosas olvidaron. Ay, no, a mí se me olvidó qué color es la camisa de la niña. Ay, no, a mí se me olvidó cuántas estrellas había. ¿Listo? Ya es un ejercicio de reflexión mental. Pasamos a la página 80. Vamos a leer ahí donde dice Comprende el texto. Dice, cuando haces una descripción, tienes que mostrar las características de lo que estás describiendo. ¿Sí? Recuerden lo que hicimos con el logo. Puedes concentrarte en las características físicas, qué es lo que vemos, el cuerpo, la ropa. ¿Listo? Por ejemplo, si estás hablando de una persona, puedes mencionar si es alta o baja, de qué color tiene los ojos y el pelo. También puedes concentrarte en su manera de ser. Decir si esta persona es amigable, callada, ruidosa, atenta, alegre, detallista, torpe, etc. Y si hablamos de un animal o puede ser de nuestra mascota, por ejemplo, podemos mencionar dónde vive, qué come, si tiene plumas, si tiene pelo, entre otras cosas. Si estamos describiendo un sitio, un lugar, podemos escribir dónde está, para qué se utiliza. Por ejemplo, el baño, si es grande o pequeño. Y qué cosas o seres se encuentran allí, o por ejemplo, la selva o el mar. ¿Listo? Es más, la descripción se usa para hacer adivinanzas. Si yo les digo a ustedes, niños, es un animal grande, tiene muchos dientes, filosos, aletas, carnívoro. Entonces, con la descripción, ustedes van a saber que yo estoy hablando de un tiburón. ¿Cierto? Entonces, la descripción es muy importante. Vamos a leer acá, miren este perroito bonito. Se llama Milú. Vamos a mirar la descripción de Milú. Dice, Milú es el perro de mi familia y mi mejor amigo. Tiene cinco años y todos lo queremos mucho. Es chiquito, un poco gordo y es muy lento cuando camina. Siempre hace ruidos muy chistosos para llamar nuestra atención. Cuando hace frío, le ponemos su saco de cuadros. Me gusta jugar con él en el parque y cuando salimos a pasear, le pongo una cachucha roja para que combine con su saco. Qué lindo que se ve, ¿cierto? Bueno, entonces ahí están describiendo a Milú. Ahora, acá hay una actividad. Dice, observa la imagen y subraya las características de Milú que se mencionan en el texto anterior. Entonces, va a empezar a subrayar. Por ejemplo, características de Milú. Una característica puede ser esta que tiene cinco años, que es el perro de la familia, que es el mejor amigo, que es chiquito, que es un poco gordo, que es muy lento, que hace ruidos chistosos. Bueno, sí, esas serían las características de Milú. Y en el punto dos dice, completa la siguiente tabla de acuerdo con la lectura. ¿Cómo es Milú y cómo visten a Milú? Y eso sí voy a dejar que ustedes lo hagan solitos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo es Milú? En cómo es, están refiriendo a sus características, a su forma de ser, su comportamiento. ¿Y cómo visten a Milú? Bueno, ya es la segunda parte del párrafo, perdón, del escrito. Y ahí es, describen cómo visten a Milú. Describen cómo es y describen cómo visten. Ahora ustedes lo que van a hacer es ubicar en el primer cuadro la descripción de cómo es y en el segundo cuadro la descripción de cómo lo visten. ¿Listo? Bueno. Esa es actividad en clase. Y para la casita les voy a dejar que hagan estas actividades, ¿listo? De la página 81 y 82. Les voy a explicar por encima, pero esto es de tarea. Dibuja retratos de dos de tus amigos como los que aparecen en esta página. Ten en cuenta que pueden ser personas o animales. Selecciona uno de los retratos para hacer una descripción. Entonces, lo van a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Hacen los dos dibujos en el cuaderno. Escogen uno de los personajes. Observa el dibujo que hiciste de tu amigo y piensa en sus características físicas y en su formación. Recuerden que puede ser animal o persona, porque las mascotas también son nuestros amigos. Bueno, el punto cuatro. Colorean la tabla de las opciones que corresponden a las características del amigo que vas a escribir. Entonces, acá van coloreando. Si los ojos son cafés, azules, negros, verdes, grandes, pequeños, van coloreando. ¿Listo? Posiblemente en cada hilera, en cada columna, coloreen dos o tres características. Así que no pasa nada. ¿Listo? Aquí, bueno, entonces todo esto lo completan. Aquí también. Bueno, son actividades de comprensión. Aquí donde dice reúnete con dos compañeros. Bueno, esto no lo vamos a hacer por el momento. Y pegar el dibujo, tampoco. Lo vamos a hacer en el cuaderno. ¿Listo? Vamos a hacer la descripción. Es decir, esta descripción que van a hacer acá, la van a poner en el cuaderno debajo de la imagen del amigo que hayan escogido. ¿Vale? Para no ponerlos a ser carteleras. Listo, mis niños. Entonces, vamos a hacerlos hasta el punto ocho. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner la tareita. Lo demás recuerden que lo vamos a trabajar en el libro. ¿Listo, mis amores hermosos? Entonces, la tareita va a ser la página ochenta y uno y ochenta y dos. Hasta el punto ocho. Hasta el punto ocho. ¿Listo? Y bueno, mis niños, está en la clase de español. Entonces, cualquier pregunta que tengan, aunque yo creo que pues ya como la descripción ya lo habíamos visto un poquito, es solamente como la actividad como de que es del mejor amigo y ya. ¿Listo? Les recuerdo que puede ser la mascota o una persona. ¿Listo, mis niños? Y bueno, mis amores, entonces terminamos español. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?